¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mira, ando aquí en Viña del Mar Y vine de camino a juntarme con mi suscriptor Me invito a comer por aquí Vamos camino para allá, yo no lo conozco Espero que sea algo entretenido El edificio bonito que está aquí Mira la forma, es moderno Pero bien encachado ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿la estás con el otro moto? No, está grabando, ya está grabando Ya está grabando ¿Y después los cortáis? Yo lo hago así, súper simple Por eso me gusta tu estilo Porque es simple Y eso es lo que te voy a preguntar después Cuando empezamos a este, te voy a preguntar todo No noto, porque se me ocurren de repente Así es la idea Yo tampoco notaba, pero es muy buena Es muy buena Es muy buena porque tenía un ¿Cómo se llama? Una pauta Claro Nos vamos a tomar esta copita de vino Y por cierto, saludo Erick Sí, por el encuentro La verdad que es un honor Y le digo a todos los escultores Y personas que nos ven Realmente este muchacho Dentro de todos los videos que ha hecho Me motivó con muchas cosas Por su humildad Por su sinceridad Y eso es tan importante Porque no siente los videos que él habla Realmente yo lo siento O sea, como te contaba decía Acá estabas en tu casa Y estaba con lluvia Y empezaste a firmar la tierra O sea, esto es lo que significa eso O sea, que uno no se da cuenta lo que tiene Me imagino para ti que está ahí lejos California, allá En el otro lado de América Me imagino lo que es para ti Ver la tierra mojada Que yo me imagino Que hasta la persona que está al otro lado Debe traerle los recuerdos Hasta el olor de la tierra donde está Yo, desde que partí haciendo video Erick Hay un video que tiene muchos años Que a mí me encanta Porque es tan ridículamente editado Hablo tan chistoso Como un flor editado Porque era súper novato En San Bernardo había Se escucha así San Bernardo es una comuna Folclorista Clara Solovera Quien en esta pequeña Deja un pequeño poema A esta gran comuna San Bernardo Y en esta plaza Lo recuerdan Lo usa a Conmemoración Pero ese video Sabes que yo lo hice Y está puesto en la descripción Pensando en la gente Que está fuera del país Pensando en la gente Que no está en su tierra Y quisiera ver Cómo está San Bernardo Hoy en día Pero como No sé cómo colocarlo Exactamente Entonces estoy contigo Para que tú me enseñes Y me indiques Cuál es lo mejor También está como Busquilla Que vi Busquilla TV Claro, Busquilla TV Está bien, está bien Una buena Entonces bueno Ha sido un pequeño obsequio Gracias De amistad Y hagamos Un equipo de esto Está bien Oye, no perdamos más tiempo Y vamos Llamo, llamo Me parece Y mira Otras poleritas trajo Valdeon A mi abay Y a mi Y un gorro Dos Ahí está el otro Mish, que bien Por ejemplo Estamos filmando ¿Cierto? Y tú Y a compusista A lo mejor Y terminamos de conversar ¿Cierto? Terminamos Y tú vas para allá Y lo apagáis Lo que está grabando Claro ¿Cierto? Bueno, yo lo estaba haciendo Que me salía mejor Con el control remoto Entonces lo apago Y queda cortado ahí Y lo uno con el otro Pero tú Yo te veo que tú Lo apagáis Y esta exposición Que está grabando No te sale a ti Que tú lo cortaste No, porque la corto La corto de antes O sea Eso es lo que yo no sé Cuando termino de grabar algo Por ejemplo, como ahora Ya, yo Listo Terminamos Y esa es para mi respuesta Ya Pasan dos, tres segundos Y lo apago Claro Pero ¿Cómo te quedas ahí justo en el momento? Porque este movimiento de la mano No se va a ver A ti no se debe Hay que cortarlo Pero ¿Cómo lo cortas? Con un programa que se llama Car Cut Eso Eso es lo que yo quiero saber Esas cosas Mira, yo antes dedicaba en el computador Y ahora edito en el teléfono Con un programa que se llama Car Cut Ya Hay una versión gratuita Que es muy buena Y hay una versión de pago Que es más buena Es más, Beto Esta moral es usted Que tiene una edición Automática De inteligencia artificial Que tú subís los videos Y le ponís editar Y lo haces solo Y lo haces solo No tengo Pero nunca va a tener La audacia que tú lo haces O el sello que tú le quieras editar Pues va a ser un poco como estándar Como lo hacen todos Nunca va a tener tu sello Porque la forma como tú editas Y la forma como tú hablas Como tú te expresas Y como tú le hablas a la gente Todo eso lo haces tú Tu forma ¿Está bien? Soy tú hablando con las personas No es un robot que le hagan un texto No, por lo que claro ¿Está bien? ¿No? Y de repente así como tú me decís La gente engancha La gente engancha Pero que yo me he dado cuenta En este tiempo Más allá que con él Con la cámara El micrófono Porque mucha gente se dice No, es que yo no tengo la cámara idónea O no tengo micrófono O no, es que yo no tengo esto O esto O no, es que yo no soy como él O no, es que yo no... Puros peros Claro A la gente no importa nada de eso Lo único que importa es Es el contenido que tú le dais Exacto Y el contenido soy tú Exacto Y eso tenía razón Porque así lo vemos desde afuera Fíjate Lo que tú haces Ya tiene un sello Tu forma de hablar Fíjate Tu forma de hablar Tu habla es normal Yo hablo como hablo Por eso digo Ese es un sello Y aparte tú hablas diferente Cuando haces un reportaje Que es más serio Es más Como te digas De información Esto quizás se necesita Yo he aprendido Sin querer Pero que le da un toque también Ese es tu sello Y cuando te querías hablar algo Un poquito más serio Tenías que tener una inflexión en la voz también Porque así como Como te ven, te tratan Como te escuchan también Exactamente Ustedes, ¿no? No sé si me van a escuchar Hola ¿Qué tal? ¿Qué tiene de rico? De rico Me queda de 7.900 Pasta pesto camarón Pasta de leche a mezclar Pasta de leche a mezclar Carne almohada con arroz Pasta de arroz con nuestro bono Y de 8.900 Viene arroz papas fritas Puede ser con carne almohadena O puede ser papas ¿Y lo que tú quieras? ¿Con papas? ¿Qué quieres? Oye, aquí estoy con Erick Muchachos, mira Aquí estamos El lugar que me invitó Se llama Café Madrid Él quiere Como bien les dije antes Quiere conversar de esto de YouTube Quiere aprender YouTube Y él quiere más o menos que le comparta lo que yo aprendí en estos años Porque yo creo que para eso Erick Tienes que empezar a preguntarme Claro Hay muchas preguntas que en el fondo todos nos hacemos Ya yo Yo lo veo de Estados Unidos De San José, California Digámonos Unos kilómetros de San Francisco Ya Y bueno El Golden State El Golden State Claro, ahí está todo Incluso tengo un video que mostré Digamos como Amateria Empezando Fue mi primer video Y se los voy a compartir con ustedes Tú mostras así como se desarrolla lo que vi yo Tienes 7 videos Claro Y en los 7 videos son como mostrando los Flea Market Que se abre allá Que son los Mercados de las Pulgas Claro Y lo mismo digamos que nosotros mostramos acá Pero tú lo mostras allá En los Swapnit, los Flea Market Claro Voy recorriendo Quizás no he ido todavía a los lugares exactamente como los de aquí Sino que ese que mostré en un video Es una feria como artesanal De productos vegetales Que son más naturales Que son de la gente que cosecha ahí mismo de la zona Entonces son más orgánicos ¿Ya? Y eso encontré también un Empanadas chilenas De un señor que se coloca ahí Que no tenía idea Y eso fue una alegría Para las personas que estamos ¿Cuántos años tenías allá tu vida? Yo casi cuarenta ¿Cuarenta años? Más o menos ¿Y de cuándo que no vení ahí? Bueno, vengo casi todos los años Ya he tenido la suerte Y digamos Mira que rico Aquí nos traen las bebidas Y sobre todo contigo Sobre todo contigo Que tú me enseñaste Y creo que nos enseña todo Ya Lo que tú recorres Lo que tú haces Por ejemplo En Santiago Yo también fui en Santiago El Bío Bío Esas cosas que Que en el fondo Eran como típicas Cuando hace tiempo Estaban más chicos Los guiaban los papás O íbamos a ir a comprar los muebles O la verdura Y ahora que lo haces En el paraíso En Viña Que yo sé De esta zona ahora Que después me he cambiado para acá Y viene gente De todo el mundo Digo yo A conocer este sector De este Para que Vamos a A invitar Al hambre Exacto Exacto Mira, bueno Como este lugar Digamos Que queremos conocer ¿Estoy viniendo? No Primera vez No Segunda vez Que me vine a tomar un café Ya Pero me gustó mucho Y sabes lo que dije yo Mira, como estoy cerca de acá Me estoy viviendo Es que Si me encuentro con Jaime Lo que no sabía Si tú me ibas a responder La puerta Ves muy ocupado Que se yo Y Pero Te cuento amigo Jaime Así como él Así se ve Ya Yo te digo Gracias Eh Irradia mucha Nobleza Como yo te decía Eh Mucha Hay un dicho Que dicen ellos Que es Nunca conozcas a tu youtuber favorito Ah no No sabías Porque Yo lo he escuchado Porque hay una cosa Pues yo Si bien tú ves los videos Yo la paso bien grabando Si Me divierto grabando Se nota Pero todos los momentos en mi vida No son Tampoco de pasarla bien Hay momentos en los que me enojo Hay momentos en los que me aburro Hay momentos en los que mando todo a la chuva Ya me entendido Y te he visto Y te he visto Te he visto En tus crisis Te he visto Y yo sé que a veces necesitas Por ejemplo Yo no sé Si a veces te sientes muy solo Te aislas de repente Quizás porque uno se acobie con los problemas Como todo el mundo O sea No solamente tú Yo también Y te conté Y yo vine solo ahora Por eso Se quiera estar en mi aislamiento Como que te quiera Un retiro Tu escapado Tu retiro espiritual Venirle a dar a mi papá Me dijiste Claro 65 Y yo siempre converso con mi viejo Y le digo Papá ¿Cómo se siente tu edad? Por ejemplo Te dan estas cosas que me dan a mí Y le digo yo Y él me cuenta que sí Porque él a su edad Igual le dan su arranque Realmente depresivo Realmente se cuestiona la vida Porque uno tiende a pensar De que chucha a los 65 años Tenés la vida resuelta mentalmente Pero no Ni viejo Tú también Que tiene la misma edad Todo su arranque Y es lo que nos va enseñando A mí por lo menos Va enseñando Que hay que aprender a vivir Con esto ¿Me entendían? Que hay que aprender a vivir Con esto que es la vida Y la vida está llena De estos momentos Hay momentos en los que uno está arriba Y se siente genial Pero hay momentos en los que uno se siente abajo Y aunque lo tenga todo Exacto Porque yo Erick Yo tengo todo para hacer con él Pero aún así De repente hay momentos En los que la mente me juega una mala pasada Exacto Y me hace cuestionar todo Y me hace cuestionar esa metrona de existencia Claro, claro Y eso te pasa todo Pero de alguna forma Por ejemplo Como tú dices Tu espíritu luchador Tu espíritu de salida Adelante Que se yo Claro Me tengo que levantar Ya tengo que seguir No estoy yo solo ahora Tú estás detrás de tu familia Igual que yo Si me caigo yo Te caes tú ¿Dónde queda los demás? Pero son momentos que no dan Pero Lo recuperamos rápido Ya Yo hasta hace poco Me empecé a dar cuenta de eso Pues Yo era de los que decían No, primero Tengo que estar bien yo Pero no Es importante Y me he dado cuenta Que la familia Si te da Ese empuje Como ese ánimo Aunque yo sigo diciendo Que principalmente Tienes que hacer las cosas por ti Mira Entonces te voy a decir algo Hasta que tú dices Tú tienes 30 y qué? 35 35 Recién cumplió Ya, yo tengo 65 Digamos 30 años 30 años de diferencia Yo me siento súper joven Yo me siento como tú Claro que sí Yo me siento mentalmente como tú Joven Envejece el cuerpo Pero la mente Sigue estando ahí O sea Yo muchas veces hago este paro El agachaje mental En el que digo Yo me siento igual como cuando era antes Pues no entendido Pero igual ya siento los achaques Ya de 35 años también Pues sí Bueno, claro O sea Y es algo a lo que me tengo que empezar a acostumbrar Porque se vienen y se vienen peor ¿Cachai? ¿No? Y por eso mismo hay que cuidarse de la bebida La comida De todo Del ejercicio Claro Los tiempos cambian Para tú a tu edad Te estás cuestionando o preguntando Que ya tienes que Digamos De alguna forma Comer más saludable No tomar tanta al día Lo estás pensando ahora tú Pero yo A la edad tuya Yo no lo pensaba No Para mí Los 35 Los 40 Los 50 Los 55 60 Era igual Hasta cuando me dio Lo que me dio Que fue ¿Qué te pasó? ¿Qué te dejó? Bueno Me dio ¿Un problema? ¿De desplazamiento? Claro Me dio una trombosis Ah, una trombosis Que le llaman acá Ya en el Estrope En Estados Unidos Cerebral ¿Ya? Pero Como llegué a tiempo al hospital Ya porque yo tampoco Sufría obesidad Era saludable Lo único Tenía la presión alta La verdad que sí Y a veces me tomaba las pastillas Y a veces no También eso influyó Pero más influyó Que te influye más La rabia La tensión Eh Las cosas que te pasan cotidianas Que a veces no las puedes controlar Porque no puedes Sobre todo a la edad Ya como Quizás a ti no te va a pasar O puedes Yo tenía algo súper importante Para compartir Porque está ahí Ya que tú que querís tener un canal Entonces Yo te suscribiría Para empezar Si lo querías hacer porque te gusta Y porque te gusta hacerlo No te serviera un poco de tema Si mostráis feras No mostré solamente feras Habla también de esto que estáis hablando conmigo Claro Qué es lo que nos espera A cierta edad O cómo viviste tú Tu edad Claro Habla cosas normales Tanto Yo creo que eso también es importante Porque hay gente como yo A mí me interesaría Me interesa Por ejemplo Escuchar de mi papá Cómo se siente No, más allá de la historia Como lo que él aprendió A esa hora Para que yo no Aprenda a vivirlo también Claro Tú igual Porque también a tus 65 años Tenés que tener Cosas muy Que hay vivido Y que hay aprendido Y que puedes transmitir Porque así como Yo puedo aprender de ti Que puedo aprender de mí Y todo lo que voy a aprender De este mundo Claro Claro Yo como un cabro A lo mejor de 15 años Voy a ser viejo ya Sí Para mi hija Para los hijos Los más chicos Oye, estáis viejos A los que tienen 25 años 30 años O sea Nos miran así En proporciones Claro Y hay que Como tú dices Hay que expresar la vivencia Y yo En un capítulo que tengo también Que se llama Presentación Me presenté Y dije lo que me pasó Y dije Por qué lo estaba haciendo Que siempre lo he querido hacer De alguna forma Y como no En el fondo Ya no trabajo Soy jubilado Y deshabilitado Entonces tengo el tiempo De hacerlo Y me gusta Como equipo Claro Esa es la diferencia Por ejemplo De estar Deshabilitado O jubilado Y he aprendido mucho Por ejemplo A través del canal de YouTube Ya he aprendido cosas Que antes no las hacía De expresidad Ya Ya he conocido Estar las máquinas Ya Hacer el YouTube O sea He conocido gente He conocido gente Exacto Me he metido a lugares Que antes nunca me metía ¿A qué me metía? A preguntar Ahora si tengo más personalidad En ese aspecto De poder entrar con mi cámara Y decir Oye Vete en el canal de YouTube ¿Qué te parece Si te muestras tu local? De lo que yo hago O O te metes Por ejemplo Hasta Una telefónica ¿Cómo me atendieron? La niña me dijo Oye Pero mira Cuéntate tú también Cómo te atendí Y qué información te di Todavía me da Una especie de vergüenza De acercarme así A la gente que no conozco A preguntarle Me da mucha vergüenza todavía Por eso es que grabo solo Siempre Pero estoy teniendo De derribar eso De no sentir vergüenza Por eso Ya Bueno Y no pareces vos Jaime No pareces tener vergüenza Fíjate que no Yo te veo siempre Muy Mucha personalidad Muy seguro De lo que estás hablando Y Pero No sabemos realmente El miedo que sentimos De hacer una cosa O por ejemplo ¿Sabes qué y medio sentí el día? Y se lo digo amigo ¿Sabes lo que me dijo Jaime? Me dijo Anoten un papel Ya Todo lo que me queráis preguntar Y yo no estoy para eso tampoco O sea Lo que se me viene a la mente Lo hago Y eso me colocó nervioso Me acordé del colegio Como La prueba Pero es súper bueno notar Claro Es bueno tener una pauta Ya con Yo no me equé todo este tiempo De no trabajar con pauta De trabajar así No va De lo que viniera Pero Ahora yo voy como a minuar Porque yo Esta cultura lo siento Que es mi arte ¿Sabes no? Si será arte bueno O un gran arte Me entendí Y eso es otro tema Obviamente nos trae la altura De un De un Miguel Ángel ¿Me entendí o no? Un artista de verdad Claro Pero dentro de mi arte Esto es mi arte Mi forma de expresión Y Todos los artistas Tienen época Su época azul No sé Juan Francisco González Por ejemplo Era este pintor De la generación del 13 Y él tenía su época azul Su época gris Su época rosada ¿Está bien no? Que representaba Distintos estados mentales A través de la vida De ese artista ¿Está bien no? Y yo me siento En un nuevo estado Que es mi nueva época Que es esta época En la que Estoy aprendiendo A desarrollar más Trabajar con guión Hacer recortajes Que es lo que siempre me ha gustado Yo siempre quería hacer recortajes Y yo te he visto Las notas que tú haces Estás jugando Aprendiendo No importa cómo sabes Exacto Abre Jugando Y se ve Que se sale muy bien Como por ejemplo Cuando todos vimos Porque generalmente Todos los que te seguimos Estaban suscritos Y nos llega la información De los primeros Ya Y En ese reportaje Que salió En Viña Encontraron a mujeres Encontraron Estaban todos Y tú dijiste Tanta gente ¿Qué pasó? Y fuiste a mirar Y te hiciste como reportero Y tú te colocas la pieza Acá Ya te colocas el micrófono Con tu logo Es de Te van a respetar Porque van a pensar Que tú vienes a un canal Y si te falta el respeto aquí Van a estar grabados Entonces también Si te da un poco de audacia Va a meterse Si Oye Que interesante ¿Qué dices? Que bueno Porque tú como Tu canal Como lo sea Porque nuestros canales Son canales chicos Que sabes no? El mío también Es un canal chico Tú decías Ahora nomás Todos me decías Que tenés un canal grande Claro Porque tú no lo mirás Desde la perspectiva Que Pero en realidad Es un canal chico Es chico Es chico Es chico Pero en otras personas Porque además Los que están suscritos Nunca son los mismos Que miran Porque yo veo canales De otra gente Y no estoy suscrito Porque se me olvida No entiendes No A la final Youtube es que te recomienda Muchas veces Estás viendo lo que Youtube te recomienda ¿Cachai? Porque sabe a tus gustos Más que tú Claro Porque tanto que te colocas Informaciones Que en el fondo Te manda información Claro Yo sé Pero Tú Soy un medio de comunicación Como cualquier otro Claro Y tú podés tener Tu Tu expresión Así Aunque no seas periodista No seas productor Claro Pero soy Eres ameno Por ejemplo Para entregar Noticias O ameno Para entregar información Porque si usted Te mira a veces Hay personas Que son claras Ya en una pauta A veces lo hacen hablar De cierta manera Que tienen que acostumbrarse En cambio Aquí hablamos Como la gente habla Y eso le gusta a la gente Que sean iguales Que no sean como No sé Hablen con Demasiadas palabras Eso tiene que ser tú Claro Cuando te toque Estar con tu cámara Prendida Sé tú Sé tú ¿No? Obviamente Uno siempre va a tener Gente referente ¿No? Nosotros siempre vamos a buscar un referente Lo tenemos en nuestro ADN Que ahí lo vemos A través de nuestros papás Nuestro papá Es nuestro primer referente ¿Cierto? Luego están nuestros hermanos Están nuestros amigos Están nuestros profesores Que nos enseñan Siempre tenemos Arquetipos marcados Hay que seguir Todos seguimos algo Por eso existen Los arquetipos Claro Y... Pero la mejor forma Me creo que es Para... A través de YouTube Es siendo tú O sea Tú puedes ver Claro Yo veo a este Y saco un poco de esto Saco un poco de esto Saco Es súper normal Adoptar Incluso la forma de hablar De quién tú sigues La forma de vestir De quién tú sigues Después de ver Que antes tú me decías Yo ando con la mochila Igual que yo me decías Y tú Como que te sentías ahí Vueles súper normal eso Por eso te decías Tranquila Yo no inventé La mochila Yo no inventé Estar grabando Yo no inventé Nada de esto ¿Entendido? O sea... Claro Pero uno se quiere sentir así Cuando uno empieza Por ejemplo Y bacán Y bacán Mira Y que bien Que me digáis así Te inspira Es súper entretenido eso Y lo agradezco Porque también La gente bonda Me ha terminado mostrando Así como tú Ahora que está ahí Cariño por loco O sea Imagínate tú Tú venís allá Desde California Me trajiste este gorro Más allá Como que sea un gorro O esta polera Te acordaste de mí Que tuviste algo Otro boquillo En ti Exacto Que tú dijiste Chuta este loco ¿Sabes qué? Y yo sin querer Eric Porque yo los videos Los hago para mí Claro Que está bien Bueno, ese es el secreto Los videos Los videos los hago para mí Yo veo mis videos Yo soy mi principal Espectador ¿Me entendí? Y el otro día Conversaba con un amigo Que también hace videos Y él me decía Este es mi mejor video que he hecho Este es mi mejor video que he hecho Y él me dijo Y el tuyo igual es Me llegué pensando Y dije ¿Sabes qué? Mi mejor video que he hecho Es siempre el último El último que hice Es mi mejor video Siempre Siempre pienso eso Porque de verdad Y me gusta también darme cuenta Cómo va El cambio también Que está bien Cuando empecé a grabar Y yo siempre he grabado Con teléfono Que está bien No me ha importado No tener los recursos Que está bien No me ha importado No estar a la altura En el canal Mío tú encontráis de todo Es un canal multitemático Que no hablo de un puro tema Aunque Es bueno hablar de un puro tema Porque de esa forma Tú crecís más rápido Ser multitemático Te hace crecer lento Pero sólido Porque la gente que está contigo Yo en mi video Ahora último En los últimos 4 o 5 videos Estoy diciendo Suscríbete Pero yo no llamo a la gente A suscribirse Que está bien Yo no ando Que hay que darle like Y que él lo hará bien Cosas de cada uno No lo digo en malas Claro Pero la gente no es tonta Porque La gente se va a suscribir A ti A tu canal Si le gusta realmente Por lo que tú le entregas No porque tú le dices Voy a suscribirte Que está bien Que está bien Le interesa los temas tuyos Le va a interesar Tú Lo que tú haces Que está bien Tu contenido No te conozco Pero me imagino que en 65 años de tu vida Algo he aprendido para entregar Claro Y creo que mucho Todos tenemos algo que entregar Claro Incluso Tú me estás enseñando a mí Y después te puedo enseñar a ti Mi experiencia O lo que Puedo hacer O lo que hacía Y a lo mejor te puedes servir a ti Y después ¿Qué hacía tú allá en California? ¿A qué te dedicas? Bueno La primera vez que llegué Digamos A California Que fue en el año 81 Ya Llegué como todo Sin nada Sin inglés Sin nada Aquí Y el primer trabajo de tu Fue en Cargo Cargo O sea La hora de auto Y en ese tiempo Y en ese tiempo me pagaban 3.35 La hora Ya que significaba Otros lucas Claro El mínimo La hora Y bueno Ahí fui Aprendiendo Como todo Me estuve buscando Trabajé en un hotel Palo de INM Ahí me pagaban un poco más De 50 Más los tipos Y los ayudantes del mesero Entonces le aporté una porción Y así Uno va escalando Hasta que Hice lo que hacía aquí Antes de INM Que era Mantención Mantención de oficina Así como industrial Que se llamaba aquí En ese tiempo Y mi papá Me mandó una máquina Aquí Empecé con esta máquina Tiempo En los años 80 Permiso ¿De aquí para allá? No, empecé aquí ¿La carne es muy caliente? Acá para él Si me permites de pedirse ¿Me retiro aquí? ¿El cerebro es el cerebro? ¿El cerebro es el cerebro? ¿Me puede traer gelito por favor? Sí, claro Para los dos En ese tiempo también Se hacía Que todas Las instalaciones De todo el negocio Era con alfombra Entonces había mucho Mucho auge Y ahí empecé Después Fue el momento Que mi papá Me reclamó Como Como Hijo soltero Porque él vivía allá Y me fui con papeles De acá A Estados Unidos A Estados Unidos Y allá empecé lo mismo Empecé de a poco Con el que ando a casa ¿Tenés hijo todo ahí? Sí Tengo dos hijas Y dos nietas Y dos hermanos Por parte de papá Allá Allá? Allá Y sobrinos también Y hay un grupo familiar Que son como Unos 20 personas Entre Primo Tío Tío Y hermano Son como 20 Que vivimos en Estados Unidos Y nos juntamos Se fueron en Espiño Para allá Es que mira Mi papá fue el primero Después el hermano Y después la señora Y después los hijos Después yo Y así O sea que uno va cayendo el otro Después yo traje a mi mamá Ya después me casé Traje a mi señora Y así Hasta que tengo una familia Como de 20 o 25 personas Mira que entreté De mi primo que estaba en Utah Oh sí Mira que bien Se fue con estos programas Que hacen así de Trabajar por temporada Mmm Y la esposa se puso a estudiar Inglés Allá Puso a estudiar Tiene como una posibilidad De estar en Legal y con mi familia Ya Se fue con mi primo Que es su esposo Con sus hijas Y viven allá Vivían más de un año Viviendo en Utah Allá Ser ilegales O sea La residencia O la La niña Vale oro La gente Que no la aprecia El gobierno Hace programas Por ejemplo en Estados Unidos Que no sé si aquí lo harán Que si tú ganas muy poco Ya se aportan Un porcentaje de dinero Extra Para que tú puedas vivir Claro Te calculan una parte Si tú vas pagando Por ejemplo Hay departamentos Que son para ancianos Ya son más baratos Entonces hay muchos programas Que el gobierno Te paga el departamento O las tres cuartas partes Y tú pagas la diferencia Para que te quede para comer Y para vivir Porque ellos sacan las cuartas Y dicen Oh el que Tú con Ya las cartas te las pagamos Pero con mil Vaya tenés para todos tus gastos Claro Los mínimos Entonces no te dejan votado Esa es la ayuda Esa es la ayuda Que el gobierno De alguna forma Porque los Estados Unidos Tienen mucho dinero O sea Creo que gasta Como el 80% En cuestiones de armas Y cuestiones para tener El país Digamos Como líder Y el 20% De todas las personas Que recibe Es para el resto Para hacer Amigos Porque aparte Están sucedidos Como federal Y estatal Entonces son libros Que van juntando Y compartiendo Pero bueno Hay otro tema Que uno tampoco sabe mucho Si uno quiere hacer lo que leo O Vamos a escuchar las noticias Oye Aprovecha de preguntarme Más de YouTube ¿Qué querías preguntarle? Sí Sí Bueno Básicamente Bueno Tú ¿A qué edad empezaste a hacer esto? ¿Cuál fue tu parte Que dijiste Voy a empezar este canal Voy a aprender Voy a hacerlo Como yo estoy empezando? Fue un gusto ¿Cómo descubriste las partes? Lo hiciste esto Olo Por ejemplo ¿Pediste ayuda? Como yo estoy pidiendo ayuda ¿A ti? No Mirándolo Miraba a otros Es que siempre me gustó La cámara De todo eso Ya Cuando a lo mejor Yo recuerdo A los 6 años Una vez Mi papá me llevó A una presentación Que hicieron En la estación En la estación Mapocho Que se llamaba Detrás de cámara Ya Es algo así Detrás del cine Vaya O sea Siempre tuviste la inquietud De hacerlo Yo tenía como 6 años A esa edad Una esponja Entonces Me encantó Ver ese mundo Después cuando tenía Como 10 12 Mi sueño Ya era Estar grabando Siempre quise hacer bromas Con unos amigos Hacíamos bromas En ese tiempo Íbamos en serio Tirábamos en bicicleta Como los yacas Y grababa yo En una cámara Con cinta O sea Que siempre tuviste Esas Digamos Ganas de hacer Formaciones Siempre quise Bueno Eso te motivó también A aprender Es como a mí O sea Yo siempre tenía Mis ganas de hacerlo Y aprendí también Y estoy mirando Porque si logré Bajar mis primeros videos Y si yo Por ejemplo Y tenés que buscar En youtube Así como buscáis Cómo arreglaré esto Claro Yo por ejemplo Tuve mi influencer Que fue Juan Pedro TV De hecho Mi canal se llama Dinosauro TV Por Juan Pedro TV Ya claro Siempre sigue algo De él fue mi Mi inspiración Por eso Tú me decís Oye Yo busqué Yo no inventé La palabra Si no te sentís mal Porque tú también Yo también me inspiré De otros Y la palabra TV Es muy buena Porque Es como la televisión Puede ganar algo Exacto Y claro Y él me enseñó A través de esos videos No en persona Él me enseñó A grabar Planos Canoneos Picado Contra picado Cómo sostener la cámara Cómo pararse No es que lo aprendí No es que lo aprendí todo Pero con él Me motivé Y con otro Que veía Que se llama Pablo Viñas Él también Él me hizo sentir Que cualquiera podía grabar Me hizo sentir Me hizo sentir Lo mismo que tú no estás diciendo Claro Me hizo sentir Que cualquiera podía hacerlo Claro En el sentido Aparte que te apoyan Y te dicen Tú puedes Por ejemplo Tú me dices a mí Claro Me estás dando consejos Opiniones Y yo te lo agradezco mucho Porque eso es parte De lo que uno hace Y tienes que hacer O sea Tienes que seguir Sube, sube, sube Sube video Sube video Porque aprende Como yo te digo Estaba contándome el video Estaba cortado De repente Se cortó Lo que estás diciendo Y quieres retomarlo Y no puedes Y sale como salió Salió como no salió Pero él fue un aprendizaje Y por eso es que muchos Que ven los canales Pueden dar una opinión A lo mejor me juega esto O darle un nombre O qué soy yo Pero Siempre los comienzos Son como difíciles Pero tú, bueno Aparte que te gustaba A mí me gustaba también Pero no tanto ¿Por qué? Porque Bueno, uno se preocupa De la familia como todo Y que si ya no tiene tiempo Y de repente No, no Es que para mí era un hobby Claro Esa es la motivación Porque ya te estaba A mí era un hobby Me gustaba hacerlo por hacer Lo que uno todavía Me gusta hacerlo por hacer Pero Ahora ya tiene más Un aire de negocio también Yo creo que esto ya Es una nueva profesión Es un nuevo trabajo Es una nueva forma De también De vivir De vivir Yo estoy al punto ya De estar viviendo Y tú Todavía no Pero por ejemplo Youtube Tiene paga Porque siempre queremos saber Qué nos paga Youtube Por ejemplo Cada mil vistas Se paga dos lucas Más o menos acá en Chile Es poco Poco Muy poco En Argentina En Perú En Argentina paga menos En Perú paga menos No te lo puedo creer En Chile es el que más paga Pero en Estados Unidos Mil vistas Son 45 dólares Eso lo aprendí por ti Porque yo tampoco lo sabía Entonces Hace tremenda diferencia Pero fíjate que Bueno Como Más le importa porque me gusta No importa si me pagan o no me pagan Claro Esa es la diferencia Es que yo no No lo hago para ganar O para mantenerme Como tú También igual O sea tú lo haces Por pasión Porque te gusta Pero igual Claro Claro Tienes que hacerlo Porque ya Tus videos están escalando Más arriba Entonces Y además que claro Estoy llegando a más gente Que está creyendo en mí Que está ahí lo que entrego Al parecer algo Si les entrego Y hay gente Que digamos En el canal Me ha aportado Pero significativamente O sea Hay un caballero Que me aportó Con cámaras Con este teléfono Con atriles Con mermó ¿Me entendías? O sea Es que eso es lo que pasa amigo Por ejemplo Cuando uno siente Que la persona Es como Digamos El esfuerzo que hace Él no mostró su intimidad Yo le creo que Porque han sido ¿Por qué las personas Que han hecho eso? Mostraste tu casa Cómo vivían Tus hijos Tus señoras O sea Y eso emociona En el fondo O sea Se siente Que uno es más familiar De que está haciendo el video Me pasaba mucho Mi vuelta Me pasaba mucho Que veía A otros Los sentías Que eran amigos Que los conocías De siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno los ve Y los ve No una un rato Los ve una Otro Le ve otro video Le ve otro Y se engancha Con la persona Con su Con 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 No Imagina la ¿Por qué? Yo te lo dije Y no te lo crees Porque él Es tan simple En ese aspecto eso Claro Yo no me la voy creyendo y creyéndome la mejor que no me la crea, más que nada es que sí me lo creo. Porque se nota que tú vas en la calle. No me doy cuenta, más que no dame cuenta, no me había atrevido de repente a decir, ya sé, es que me dedico a esto. Porque esto tiene sus pros y sus contras también, o sea, no todo es miel sobre juelas, todo el rato es que esto que te inviten a comer, que te lleven al lado, también hay gente que de repente, como tú decís, se mete en tu intimidad y uno no puede pretender caerle bien a todos. O sea, eso es algo que tú tienes que entender, que va a haber gente, y sobre todo cuando te empiezas a ir bien. Cuando la cuestión empieza a tirar para arriba, ya no solamente llegan gente buena hoy, también llegan haters, que se llaman, que al final son gente que, para mí loco, es gente que no puede hacer lo que tú estás haciendo, y le gustaría hacerle y no hayan cómo, que te lo han tocado. Claro. ¿Me entendido, no? Es que siempre hay personas así de envidia, porque te estáis superando, lo que tú dices no pueden hacer lo que tú haces, o no pueden llegar a lo que tú haces, a lo que tú llegas, ya porque no son personas que realmente muestran o dan la imagen de esa que uno quiere proyectar. ¿Otra cosa que he aprendido también, Erick? ¿Esto fue el pedido? Es que tampoco lo vas a ir pensando en la cantidad de gente que quiere que te siga y... No, no. ¿Algo por ti? Claro. No, sí, lógico. Pero es que mira, es como un juguete nuevo. Es como un juguete... Tu papá o algo... Uno lo quiere. Uno lo quiere, es obvio. Y yo, amigo, miren... Él, que está en los videos que sube, que sube ayer, o adelante ayer, yo me da 800 visitas, o sea, en un día, o sea, lo pones tú y 800. Y yo llevo 6 días, o 7 días, y yo me siento orgulloso y feliz que tengo 600, pero... 800 visitas no es nada. Claro. No es nada en un mundo de millones de seres humanos que están pegados en YouTube. Exacto. Pero para uno, por ejemplo, el que está principiando, porque yo nunca pensé... Y que eso es compararse ya, porque ustedes, ¿no? Claro, pero... No, no es comparación. Y que también, a ojos de uno que tiene 200 mil, a un millón de suscriptores... No, pero no es comparación, ni envidia, ni nada. Solamente el orgullo que yo siento por lo que yo estoy haciendo, no por lo que los demás que tengan, no me importa. Sino que es yo, mi persona. Exacto. Yo logré esas 600 personas que de alguna forma llegaron ahí y vieron mis videos. Yo creo, a eso me refiero. No, yo jamás pensaría, no, yo creo que tienes que ganar 500, 1000 millones... No. También yo soy humilde en ese aspecto. Ya, yo creo que conozcan. Enseñar. Yo pongo tú, ahora sí quiero que llegue a más gente. Porque ahora sí estoy muy confocado en que quiero que llegue a más gente. Pero ya no por un tema de vanidad. Porque tú, para monetizar en YouTube, necesitas nada más que 500 suscriptores. Cuatro mil horas que te reproduzcan. En un año creo que es. Ah, claro. En un año mínimo. En un año mínimo tienes que llegar a eso. Sí. Claro. ¿Estás leyendo alguna forma la información? No, el canal mío tiene al mes entre 250 mil y 350 mil visitas. Como me quiero dedicar a esto ya me lo tomo como un... De verdad como esto puede ser marca personal, mi negocio, mi nueva forma. Sí, sí. Y quiero vivir de esto. Claro. Yo a punto para allá. O sea, me encantaría ahora. Mira, aprovechemos ahora que te he seguido y yo sé más o menos tus planes y todo. Mira, y si la quieres, te apuesto en mi cabeza que sí la vas a tener. Porque lo que tú has logrado... Es trabajarlo. Exacto. Y la puedes tener. Tienes tu casa, tu propia casa, tu buen terreno. ¿Cuánta gente no tiene nada? Cero. ¿Ya? Y tampoco paramos nada. Haciendo tus edificios, el apoyo de tu familia, de tus hijos. Tienes cuatro hijos. Imagina que una familia inmensa. Somos de la edad nos gustan. ¿Y por qué? Porque tú estás recorriendo... Daniela Gentina, Daniela Petroco. Estamos de ese ambiente. Ya entonces al fondo... Vivimos esa... Esa parte que estás haciendo tú. Incluso a la gente que... No. Que entrevista en la feria. La avioneta empezó. Mi amita me lleva cinco años ahí. Ya recuerdo esa señora... La hija es la señora que vendía las papas a mi mamá. O la gallina. Y el señor que vende los bolsos. Veinte años o treinta años haciendo eso. O sea... Tú cuentas historias... Que a la gente que estamos más adultos... Por decirlo así... O que vivimos la época... O que vivimos en nuestras tierras... Emocionan. Y lo que sea que tú me... Es... Es novedoso. Es importante. Hice un video que... No se bajó... Hasta el otro día. Y tenía que estar esperando. Y no podía hacer nada. Y que tenía la memoria. Oye... Yo años atrás... Como cuatro años atrás... Editaba también... Y me demoraba tres, cuatro días... En terminar un video. Claro. Es lo que me está pasando hoy. Yo hoy en día hago un video... En un día. Nada. En menos. En dos horas hago un video. Bueno. Porque ya tengo mi estructura... Ya saben. Sé lo que voy a grabar... Por eso es que te digo... Trabajar con una parte... Es súper cómodo. Es súper cómodo. Claro. Es súper cómodo. Sobre todo para mí... Que soy súper disposo. Claro. No. Es verdad. O sea... En el fondo... Ya tú estás con tantas experiencias... De lo que tú pasaste... De cómo empezaste tú... Y lo que estás haciendo ahora. Y yo pensé... Si tú... Hicieras el primer video... Y el de ahora... Hicieras una comparación... Y lo mostraras... Por ejemplo... Así empecé yo. No. Me encantaría hacer un contrapunto. Grabar el mismo video... En el mismo lugar de nuevo. Claro. Queriendo decir lo mismo... Todo me saldría... Claro. ¿Querés? Ya. Son las... Cinco. Bueno. Ya. Ya. Lo que tú haces... No aburre. Fíjate. Yo puedo estar mirando... Una hora o dos horas tus videos... Y siempre estás... Hablando diferente... O mostrando algo diferente... O viendo esto... O esto... En cambio de los otros... Que yo... Te lo digo... Yo veía... Los otros youtubers que estaban ahí... Que me gustaban... Porque me traen... El video video... Y todo su parte... Pero la forma tuya... De hacerlo... El programa... Es diferente... Totalmente diferente... ¿Sabes cuál? Yo creo también... Otra vez... Una anécdota... Una anécdota... Un... No sé... ¿Sabes dónde hacen esto? No... Lo hacen en San Bernardo... Allá está la planta... En la vez que vivo al lado... No sabía... Mira... Exacto... Y eso es lo interesante tuyo... Y eso es lo que nos gusta... Y me gusta... Porque tú ves... Ahora las cosas... Por ejemplo... No me gusta el bombero... Que yo... No importa el bombero... Ni sabía que estaba el bombero ahí... Yo pasé cuantas veces por el lado... Y yo también... Me di cuenta que había un... Y no sabía la historia... La aprendí contigo... Cuando se cayó el... Del MENA... Se cayó la cuestión del agua... Yo vivía ahí... No tenía idea... O sea... No había en el tiempo eso... Pero vivía después... En nuestro cerro... No sabía... Y qué es su cultura... He podido yo decirle a alguien... Hola... ¿Tiene postre? Y me caes de cuenta... Por favor... No tiene postre... Por favor... Entonces... Es un conocimiento... Y tú... De alguna forma... Te informás... A mí... Que me interesa... Fuera de otra ciudad... O de Puerto Montt... O donde tú no vienes... Por ejemplo... Cuando vas a ir al... A ver... El árbol... El milenario... Qué interesante... Cómo me gustaría verlo... A mí también... Es el árbol más antiguo... Del mundo... Del mundo... O sea... El mundo está lleno de árboles... Es el más antiguo del mundo... El único... Está en Chile... Y está en Valdivia... Imagínate... O sea... Es historia... O sea... Nació Jesús... Y el árbol estaba ahí... Y el árbol tenía tres milanos... Imagínate... O sea... Es increíble... Así que bueno... Es el tiempo de los egipcios... Eso... Es conocimiento... Es como mostrar... Parte que... Mira... Si estamos hablando así... Sería una conversación amena... Ya como... Hablan mucho... Lo hacen como el podcast... Qué se yo... Es que esta conversación es amena... A mucha gente la va a interesar... ¿Cuál va a interesar? Ahora que llegue mi esposa... Tenemos un podcast pendiente... Yo no lo he hecho... Porque yo quiero hacerlo con ella... Ah ya... Porque yo hablar solo... Tengo galeta de videos hablando solo... ¿Cachai o no? Pero... Quiero... Quiero aprender a conversar... Yo no sé conversar... Claro... Estamos conversando... Y yo estoy aprendiendo de ti... Y aparte que te gusta mucho hablar... Y a mí también... Entonces... Tenemos... Ese vínculo... Esto... Nos da esa parte que... No sé... Si si yo... Bueno... Vinimos básicamente... Porque... Tengo mucho tiempo... De que yo estar acá... Que hablemos de los inicios... Tú y todo... No ser el primero... Ya hay... Pero... Para resumir... Si tú... Haz harto videos... Sé multi temático... Sí... Multi temático... Vaya a crecer lento... Pero... Seguro... Si... Y... ¿Qué otro más? Sé tú... Sé tú... Disfruta... Y lo disfruto... Si es que te molesta grabar... Por ejemplo... Si te molesta estarte grabando... Si te molesta estar editando... Si te molesta estar contestando los mensajes... Si te molesta estar saludando gente en la calle... Entonces... Esto no es para ti... No... No... Te tiene que gustar... Y quizás... Una de estas cosas en la vida... Que yo aprendí ahora... Y lo que no te gusta... Tú lo aprendes... Por último... Aprende a... A digerirlo... ¿Cuál es la técnica donde tú estés grabando? Por ejemplo... Aquí... Hay... Hay una parte que... Que... El chivo... En general... Y tú andas con tu cámara... Hola... ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? Sí... Para que no te... Como te hagas... Claro... O te hagas la cámara... O te la levantes... No sé... No te lo llevas... No te lo llevas... Yo tengo una forma para grabar... Que esta... Que pasa re piola... No te lo llevas... La hago así... A esta altura... Entonces... Cuando ves caminando... Pareciera como que... Estás hablando por teléfono con alguien... Ah... Ya... Ya... No estás... No ando así... No... No... Yo... Ahora con la pechera... Así lo ocupo... Y aparte ahí... Se escucha bien... Sí... Lo puedo dirigir... Para donde quiero... Porque... Porque... ¿La conoció? Que no la llame... Tienes un... Tengo ya... Sí... Y la otra... Es ocupable aquí... Claro... Sí... No me quedan... Sí... No me quedan... 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 Súper buena... Porque... Mira... Diste mi video... Por ejemplo... Que hice ahora... En el avión... Porque mostré... Las clases turistas... Y yo vine en premium... Pero no porque... Teníamos plata... Sino que tuve suerte... Que me dieron... Una promoción... Y... Pague 70 dólares... Y eso... Costaba 800... El cambio de clases... Y yo lo filmé... Para decirle... Si te has impuesto... Pagate 800 dólares... Para ver esos cambios de clases... Claro... No los vale... Pues no los vale... Entonces... Me pillaron... Me pillaron... Me llamaron la atención... Porque yo no podía andar filmando... Porque yo me fui... Hasta el último... Y me fui hasta la primera... Y me di la vuelta... Llegan las zapatas... Y me dijeron... Eh señor... Me hizo usted un buen... No puedo andar filmando... Y me dijeron... Y me dijeron... Pero también... Claro... Es peligroso de repente... Porque está preso... Entonces ahí... En los bienes sobre todo... Pero bueno... Me pasó a mayor... Y lo hice el video... Esa parte... Pero bueno... También fue muy largo... Pero bueno... Oye... Ya... Alguna duda... Para ir cortando... Si... No... Está bien... Porque van a ver temas... Y vamos a seguir... Aparte... Grabando otros temas... Claro... Vamos a seguir... Un live allá... Bueno... Son superiores... En todos aspectos... Y son llamativos... Ya... Y yo también... Lo estoy recomendando... Porque ya... Mucha gente de Estados Unidos... Viene... O va a venir... Estos van a querer... A recorrer... Las calles de Antigüedades... No sabe la gente... Que hace... Hay... Humberto Garate... También... Que tiene la casa... Creo que la casa... Más grande de Chile... De aquí... De esta región... De Antigüedades... Ahí también ponemos... Un reportaje... Ya mostrando... Esa... Esa parte... Así que... Vamos a estar siempre... Con Jaime... El tiempo que yo esté... Y él me da la chance... De acompañarme... Y aprender... Porque me gusta... Tanto... Como a ti también... Que buena... Se nota... Ya... Nos vamos ahora... Y me voy a la avenida Perú... Voy a estar vendiendo... Ahí ahora... En lo que queda de tarde... Hasta las 10 de la noche... Más o menos... 10 y media... Me quedo yo... Iba a traer una luz... Pero se me quedo en la casa... Bueno... A ver... Me quedamos hasta más tarde todavía... 12... Todavía andas gente... Ya muchachos... Que estén muy bien... Y nos vemos... En otro capítulo... Chau chau... ¿Viste que sirve? Que estén muy bien... Hay hacia el punto... Gracias por ver el video.